Sí, hace aproximadamente más de tres meses que rompieron acá la calle, tuvieron dos meses sin hacer nada, y recién ahora hace 15, 20 días que están arreglando. O sea que estuvo esto roto dos meses sin hacerlo nada, sin tocarlo. O sea, en vez de hacer cuadra por cuadra, no, rompieron todo Florida y empezaron a arreglar de una punta, y esto estuvo dos meses parado, y el perjuicio es que la gente no puede mirar la vidriera cómoda, no puede pasar la gente cómoda, si viene un discapacitado con silla de ruedas se le complica para poder pasar, y después, bueno, aparte de la tierra que levanta todo esto, la suciedad, es un problema que pasa a mucha gente por acá y no tiene lugar para pasar, no le dejan lugar. Perjudicar los perjudicó a todos, indudablemente perjudica, porque la gente que va por enfrente no vuelve a pasar por esta vereda, y así el que pasa por esta vereda no pasa por enfrente. Hay una baja en lo que es el comercio, precisamente porque la calle está difícil para caminar, mucha gente se tropieza, cae, dice palabras obscenas, etc. O sea, pasan muchas cosas en la calle diariamente, he podido percibir que las personas están inconformes porque no pueden dirigirse a su trabajo con fluidez, se atascan, ok, y llegan tarde también. Son muchas cosas las que suceden. Tengo tres meses trabajando acá, justamente en esta calle, y bueno, todas las calles han pasado por este proceso, justamente ahora están terminando esta, pero es un proceso bastante largo, y dificulta que las personas se puedan movilizar con facilidad. La gente está muy alterada, últimamente veo que la gente pasa como media loca, tirando las vallas. No entiendo cuál es el arreglo, porque supuestamente arreglaron esto, pero pusieron como esas tapas donde la gente se tropieza. Están tardando mucho en arreglarla y la gente se queja, porque tiene que pasar por un lado, siempre están cambiando de sitio las vallas, y la verdad que esto no se soporta más.